Algo nuevo traigo cuando entro a la carrita No sueno en la radio pero que tal en la esquina Vuelvo, como dije voy de nuevo Para grabar a gusto una cagua me veo Me tachan de vulgar por mis letras y mi facha Arrepento un grande, solo guacha Ey, mírame, mírame, solo guacha Vengo con mis compas listo para hacer la gacha Versos el aboro y con mis compas colaboro Mentes perfectas que valen oro ¿Cómo lo crees? Vamos pues, ves que así lo hicimos Somos de la calle y en la calle nos hicimos Así lo decimos, así lo quisimos La calle nos retó y nosotros la vencimos No hay oponente para esta secta Somos cabrones haciendo por néctar Mira, te explicaré cómo está esto Te voy a ser honesto, voy en busca del respeto Y si en esto hay que pisarte para obtenerlo estoy dispuesto Bien puesto, flow fresco, soy diferente al resto Camino por las calles de diferentes barrios No pertenezco a uno y no me siento un sicario Solamente defiendo lo que hoy vengo haciendo Hipo real y puro, realmente es lo que siento Hay que vivir la vida porque rápido se acaba No llorar por una dama, olvidar todo ese drama En veces en mi cama me he puesto a pensar Reaccionar, pararme un segundo y reflexionar Imaginando el momento en que mi vida va a acabar, va a cesar Pero estoy seguro que tú no me podrás parar ¿Qué sabes tú, güey? Esto es la calle Y hay muchos habladores que ya misma sé que callen ¿Qué pensabas, eh? Que es muy fácil ser delguero Me junto con cabrones, güey, soy palpillero Ya no sueñes, esto es la cruda realidad O te chingas o te jodes, men, es la verdad Y en verdad no creo que dures bien, te faltan actitudes Si quieres ser mejor tu mal maestro, por favor Después de haberlo hecho y eres digno retador Si buscas estilo aquí hay, de más es calidad Mi mente es laberinto y por instinto rimo bien También sé lo que hago, y lo hago bien Represiento a mi gente, mantente pendiente, atente Watch a lo que tiro, sin descuido yo me inspiro Y entro a la cabina, gel, veneno tío Munkiflow Records, con estilo de calle B-hop real y puro Bill Shake, Pelain y Choreflow Esto es de calle